buenos días amigos bienvenidos de nuevo a tu canal al canal del niño burbuja el niño burbuja porque el niño burbuja bien había otro canal que se llama el niño de puntos suspensivos que ya estaba cogido el nombre vale bueno vamos a ver en directo la nintendo direct si bien supongo que luego editar el vídeo para que no os quede un vídeo muy largo entonces yo estoy aquí preparado tengo la nintendo switch por si acaso dicen bueno que hay un demo interesante tal para la nintendo switch pues aquí lo tengo para bajármelo de momento ya han dicho que va a durar unos 35 minutos se especula que van a hablar del animal crossing supongo que será uno de los juegos y 18 vamos a ver se ha demorado el nintendo direct me gusta mario maker será el mismo mario maker porque si el mismo mario maker que yo ya lo tengo en wii u que no es el mismo ja 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 pues nada uno que va a ir para la bucheca tiene buena pinta y sobre todo lo que sube la comunidad está muy chulo siempre con mario 3d world también no junio 2019 pues este este cae este cae el super smash bros super smash bros ultimate se va a pasar con la update de version 3.0 de este mario que añadimos te preguntes? vamos a ver solo tienes que esperar para descubrir recuerda joker es parte de challenger pack 1 Este es el personaje de Persona 5 Joder, que guapo el Snake Y el Simon Van a actualizar el Treasure Tracker Que guapo, ¿no? La verdad es que está barato el juego ahora mismo Está a 28 euros creo Eso mola, ¿eh? Los contenidos gratuitos Los contenidos gratuitos son buenos Bueno, este también me interesa Este también me interesa Quiero saber cuánto sale Qué chulo, ¿eh? Está muy chulo Hey, ese robot es bastante enorme para una miniatura Incluso a esta escala Tienes algunos bossos desafiadores que rechazan Usando coines de in-game que has arrastrado Puedes colectar costumos craftivos Si te pones uno Ofrecerá un poco de protección de enemigos Qué bueno Qué bueno Entendolado ¡Hombre! ¡Hombre! Pues vamos a probar la demo Y vamos a jugarla aquí Después de esta presentación Seguro, ¿no? Que después de esta presentación A ver, tiene buena pinta Los me hechas y el tema Pero yo qué sé Tampoco es que me atraiga tanto, ¿eh? Oh, la demo Varias, ¿por qué? Ah, vale, una encuesta Va, muy bien No, 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 no No, 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 no No, no, no Mira, Hellblade Aunque es de Microsoft O por la primera vez Creado en colaboración Con los científicos Y las personas que experiencian la psicosis Hellblade Hay a buscar a los jóvenes Que sepan En la mente De Senua Este guerrante Que sepan Que sepan Suscríbete Bueno, ya que lo hemos sacado Para las consolas A ver Por la alma Al madre Hellblade Ha ganado Tienes BAFTAs para performance, audio y artística British Game and Game Beyond Entertainment Find out why when Hellblade Senua's Sacrifice releases on Nintendo Switch Pues mira, este, no te digo yo que no porque no lo he jugado y ya va a estar disponible A ver, a ver, a ver, a ver la chicha Venga, vamos a ver Dale, dale Venga, dale, a ver Polizei Un bicho ¿Qué coño es esto? Hostia, que de tollinas, ¿no? Un cracka en el Slash Super Raruno Super Futurista Lo que estoy viendo es que en la suya hay muchos gráficos así de Shadding Tres Y de que camilla Hostia En agosto Joder, Platinum Games Se notaba, se notaba No, 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 no te digo yo que no Exclusivo Venga Dale, 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 dale Vamos a ver lo último que se han esperado Animal Crossing A ver No 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 Eso es Zelda Esto es Link's Awakening De la Game Boy Dios 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 Dios, el Link's Awakening Dios Este, este cae ¿Cuándo? ¿Cuándo? Buenísimo juego Dios 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 Que bonito, que bonito Dios, que bonito Oh ¿Cuándo? ¿Lo necesito ya? Dios Que chulo, Dios Necesito el Link's Awakening ¿Pero cuándo? Que bonita la música, tío De Link's Awakening Cojonudo, ¿pero cuándo? Bueno Pues nada Lo he flipado Lo he flipado Porque no me esperaba Lo de Link's Awakening Para mí El bombazo Tiene una pinta así Raruna, ¿vale? Pero Es que me encanta Me encanta ese juego Ese juego Es el juego De mi infancia Es el Creo que el primer Zelda Al que yo jugué Y luego jugué A A Link to the Pass Pero vamos Que Que necesito ese juego Buenísimo La música Me acuerdo perfectamente Vamos Que lo tengo En Game Boy Y nada Por lo demás Espero que os haya gustado El vídeo Dejar un like Comentarios Con Que os ha parecido Este Nintendo Direct Si os vais a comprar Algún juego De los que han anunciado Y No dudéis Darle a la campanita Si queréis Estar atentos A las Próximas novedades De mi canal Y hasta la próxima I'll tell you that